Y en otra información, Medellín es uno de los destinos turísticos más elegidos para esta Semana Santa, una de las épocas del año en las cuales más turistas se movilizan por el país. Según el portal Booking, junto con Santa Marta y Cartagena, Medellín hace parte del top 3 de los destinos turísticos preferidos por los colombianos durante esta época del año. Dentro de los territorios antioqueños más solicitados por los viajeros se encuentra también Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Río Negro, Guatapé, El Peñol, lugares que son destacados por sus celebraciones religiosas.